Hola a todos, hoy estamos aquí con la TurboGraf para jugar al juego de Ardus, aunque distribuido por Hudson como la mayoría o como muchos juegos en aquella época de TurboGraf y estamos hablando de Dangan Explorer un juego que tenéis que tener en cuenta que es de los finales de los 80 bueno, vamos a ver que nos decía aquí bueno, nos decían algo así como bienvenido y que máximo 5 jugadores aquí vemos que tenemos luchador, ladrón, magos, bueno, brujas más que magos, elfos, obispos, bueno, luchador vamos a escoger a ver, con los botones que tenemos bueno, solo tenemos esto que lanzamos aquí una espada vamos a ir, bueno, hay más casas os leeré la traducción así un poquito por encima, eh tampoco, o sea, los textos que irán saliendo por si no no acabaríamos nunca bueno, nos ha dicho algo así como que el rey nos espera en el castillo, así que vamos a ver que nos cuentan aquí un libro antiguo de nuestro país habla sobre que unos cristales incrementan el poder bueno, que hay muchos muchos tesoros escondidos para que nos ayudarían a luchar esto parece el castillo, a ver que nos cuentan no, no nos cuentan nada vamos a seguir para adelante, a ver ahí no hay nada y esto ya aparece dentro del castillo mira, aquí está el rey, bienvenido te estábamos esperando bueno, nos está hablando de la piedra ahora del poder que tiene que si la coge el mal bueno, nos ha hablado nos ha estado hablando básicamente de una piedra que no la puede coger mal porque si no gobernaría el mundo y que nos está esperando Judas en el sur y nos ha dado una magia que se supone que es esto que brilla ahora bueno, os ha dicho que está para el sur Judas, así que no me voy a fiar mucho y me voy a ir para el norte vamos a ver que nos encontramos por aquí o quizá nos obliguen a ir con Judas no sé vamos a ver pues ya no brillamos la magia que nos ha dado nos ha durado mucho Wood me parece una especie de zombies lilas y unos gusanos que nos están tirando cosas y unas cajas, a ver que hay no es que solo tengo el botón de lanzar esa espada no sé qué hacer con los demás Magno y Clubograf tenía 6 botones aparte del Star y el Select pero no sé qué utilidad darle bueno, aquí saben que hay más bichos de estos esta especie de zombitos son lilas ya lo vemos vamos a tirar para esa casa a ver que nos dices bueno, si tú fueras hacia hacia rumbo de Norval o algo así vamos a ver por aquí que nos encontramos bueno una cabeza gigante y un rubio a ver la puerta está cerrada el tigre Alexis tiene la llave algo así nos ha dicho vamos a ver bueno otra vez estos dos yo creía que me los había acabado de matar y no sé dónde salgo yo ahora bueno, salgo en el mismo sitio bueno, que si salgo en el mismo sitio me pone claro, es que me matan porque estoy saliendo todo el rato en el mismo sitio y no puedo cambiar de sitio o no sé cambiar de sitio bueno, me queda ahí dos vidas tengo la máxima o sea, la máxima vida sale a la derecha abajo y las vidas que me quedan bueno queda la parte inferior izquierda claro, si salgo aquí es que me matan no tengo otra claro bueno creo que me van a matar porque vienen toda la masa bueno, he muerto pues nada, espero que os haya gustado y hasta la próxima adiós